El tema del día en... La Tribu, La Tribu, La Tribu Le damos la bienvenida a los micrófonos de La Tribu FM a Diego Argueta, ilustrador, diseñador y creador del proyecto One Naco to English. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, todo bien. Te agradezco nuevamente por la presentación y gracias aquí a La Tribu por recibirme. Estoy emocionado de estar aquí una vez más. Es que no terminaba el ciclo de lanzamiento si no estaba en La Tribu. Así es, exactamente. Y si el chino no hacía la reseña de One Naco to English, el chino es el más entusiasmado con los libros, es coleccionista de libros. Sí, sí, sobre todo lo que tiene que ver con el léxico, vocabulario, esas cosas que me gustan mucho. Sí, pues el paso es que el chino es argentino. Ya lo oí, aunque es atípico, es un argentino atípico. O sea, no es creído. Ya se salvó reñizó, entonces. Sí, me faltan palabras todavía. Te faltan palabras. Muchas me faltan. Pero, ¿cómo podrías definir, bueno, de voz de Diego Argueta, que ha venido hoy aquí a La Tribu, en One Naco to English, definilo? Bueno, One Naco to English es una, ahora ya puedo decir que es una serie de diccionarios, que lo que busca es dar a conocer la cultura salvadoreña a diferentes culturas. Así es básicamente resumido. Entonces, es traducir las palabras de nuestro léxico, de nuestro caliche, al inglés, o sea, un idioma más universal, ¿verdad? Para que diferentes personas la puedan llegar a conocer. Yo le agregaría que con una dosis importante de buen humor. Correcto, sí, sí, sí. Porque es divertido. O sea, este diccionario es ideal para regalárselo a alguien que está conociendo la cultura salvadoreña, o a un salvadoreño que de verdad añora. Yo he regalado a One Naco to English y ha sido un éxito poner a salvadoreños o familiares que viven fuera. Sí. De palabras que no te acordás. Y como decís, el idioma universal, el inglés, creo que le hace también, lo globaliza el guanaco, el salvadoreño. Correcto. Así que bueno, segunda edición, o sea, es que ya puedes decir que tienes una colección. Una colección, sí, sí. Ya está trabajando en la tercera, creo. Es correcto, eso sí, pero eso va a salir para el 2023, así que tenga un poco de paciencia. Y en chino tiene una palabra que tienes que meter, ¿verdad? Ah, sí, sí. Para la tercera edición no puede faltar pujido. Pero también la granidad tuya es cómo definir en pocas palabras también cómo poner en inglés la definición, la explicación de la palabra. Es un reto para vos. Sí, es que la verdad que es un reto, pero lo que le comentaba antes aquí a Jenny era que es un reto, pero es sumamente divertido estar traduciendo estas palabras porque de por sí las palabras son chistosas. O sea, nuestras palabras son bien únicas, son bien peculiares. ¿Cómo sería pujido? No me hagas esperar hasta la próxima edición. No, se la voy a mandar porque creo que la tengo redactada por ahí. Hace poco alguien me la pidió en Twitter, entonces se la voy a enviar. Pero sí, darle la definición primero en español, ya de por sí tiene su gracia, y después traducirla en inglés, ver el contraste entre... Porque a mí lo que me gusta es como hacerlo bien elaborada, la definición, como que suene a diccionario, hasta puede llegar a ser redundante, pero es parte de la gracia de dar esa definición. Diego, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre hacer este proyecto? ¿Hace cuánto? ¿Qué es lo que te inspiró a hacerlo? Mira, fue... Les soy sincero... Bueno, a mí la verdad me gusta hablar de esto, pero esto se me vino a la mente allá por el 2012, 2013, cuando yo estaba en la universidad todavía, estaba en tercer año de la U, y mira, fue una serie de eventos que llevaron hasta la creación de Guanaco to English, que primero yo tuve una oportunidad de ir a Costa Rica a un festival de diseño, y ahí estaba hablando con una pareja de abuelito, en un viaje turístico ahí dentro del interior del país, y estábamos hablando en inglés, y bueno, como después de la conversación iba fluyendo, quizás como unos 20, 15 minutos de estar hablando con ellos, me preguntaron que dónde era, y yo orgullosamente le dije que era de El Salvador, y se quedaron sorprendidos que por qué... ¿Por qué hablaba inglés? Si soy de El Salvador. ¿Por qué tú, vea? ¿Por qué tú hablas inglés? Entonces, en mi interior estaba un poco ofendido, como que cómo era posible que pensara en eso de El Salvador, pero yo solo con una sonrisa, solo así, y fue una escuela bilingüe, pero ¿qué tiene? ¿Por qué? Entonces yo me quedé como, ¿cuál es la percepción que tiene el mundo de El Salvador? Porque me imagino que no es la mejor, y creo que en la actualidad sigue siendo igual. Entonces me quedé como con esa espinita, y de ahí regreso a El Salvador, estaba en la universidad, nos asignan este proyecto de cátedra, de crear un libro, porque yo iba a la materia de diseño editorial, que para mí era un reto, porque nunca había creado un libro, nunca había diseñado un libro, siempre era como la parte, como de afiches, publicidad, pero era una parte de la formación, digamos, como diseñador. Correcto, correcto. Entonces, para mí fue un reto, porque nunca había tocado siquiera el programa de InDesign, que es para donde crea la parte editorial, y bueno, estaba como con este reto, ya con la, digamos, con la mentalidad de hablar bien de El Salvador, ante el mundo, de qué forma lo podía hacer, y en una conversación con mis amigos, ya teniendo como estas dos partes de la historia, la tercera parte, que fue como el eureka, en una conversación con mis amigos, fue que estábamos hablando así, como estábamos entre nosotros, y ahí donde dije, pues la verdad que los serbadeños, tenemos un amplio vocabulario, así que hablamos paja, entonces, y ahí empecé como a notar las palabras, que yo sabía, que mis amigos hablaban, que entre mi familia escuchaba, y empecé como a recopilarlas, porque quería que el mundo supiera el léxico de El Salvador, entonces, encontré este otro diccionario, que se llama Diccionario de Salvadoreñismo, de Matías Romero, pero lo hacía de una forma bien, formal, bien formal, bien técnica, entonces yo le quería dar este twist, como más millennial, digamos, algo así, es que es conectado con los millennials, eso era parte del objetivo, entonces así fue como empezó en el 2013, pero no fue hasta el 2019, que sale a la luz, Guanaco to English, y pasó guardado tanto tiempo, porque yo tuve miedo, pues yo dije, no creo que esto sea una idea, que valga la pena, no creo que a la gente le guste, y creo que eso es algo, que todo emprendedor le pasa, como que empieza a dudar de sí mismo, pero mira, ha sido un éxito, yo te felicito, como lo del diseño, también te lleva a esto, o sea, el diseño está implícito también, porque bueno, Humberto, Humberto, Humberto Pérez, Humberto Pérez, ¿ese es el apellido? Sí, ese es el apellido, Humberto Pérez, este es Humberto, lo que están viendo en Facebook, este es Humberto, correcto, correcto, bueno, hay que ser en la portada, él es el personaje principal, ajá, el famoso muñequito de Guanaco, sí, y esto, o sea, aquí va el diseño, sí, esa es la ilustración, correcto, aunque también el, creo que tiene que ver, a mí me gusta, dicen el look and feel, de cómo estructuraste el modelo, el tipo de, o la letra, pues, o el, ¿cómo se dice? La tipografía. La tipografía. No, es un diseño, pues, bien hecho, ¿cómo le dijiste que se llama esta parte? ¿Qué es un diseño? Editorial. Editorial, sí, sí, es que básicamente lo que quería hacer era una parodia a los diccionarios comunes y corrientes, perdón, entonces, sí, es como una sátira de todos estos diccionarios tan elaborados, tan técnicos. Sí, pero se ve bien formal, hasta le ponen la, la fonética, ¿cómo se dice? La fonética. La fonética. Estoy diciendo chute, y las palabras son bien simpáticas también, estoy en edición uno, al chino le hice entrega de la edición dos porque ya voy a buscar palabras, pero chute, entonces le ponen la, le ponen la fonética, entonces le ponen tres paréntesis, chute, entonces le ponen c-h-o-o-t-e-h, como lo diría un gringo, correcto. Chute, chute, y lo mejor es la definición, la definición, chute, adjetivo, someone who is excessively curious and gets to involve in other people's lives. Chute, ¿ya entendiste? Chute. ¿Eso sí lo habías oído? No lo habí oído tanto. ¿Pero oíste la sesión o querés que te lo diga en inglés británico? En inglés británico, someone who is excessively curious and gets to involve in other people's lives. ¿Un metido? Un metido. Sí, bien. El sinónimo también puede ser meque. No, meque, pero no, acá encontré una buenísima, buenísima. En edición 2. En la edición 2, el fíjese que. Yo siempre lo he definido como el preámbulo de una mala noticia. Y acá dice algo muy parecido. Fíjese que, bueno, pero eso vendría a ser como una frase también. Sí, es una frase. Hay frases también. ¿Y qué dice? Dice, frase used to precede unfortunate events or excuses. Frase que precede hechos desafortunados o excusas. Fíjese que yo no soy hijo suyo para... Fíjese que yo no soy hijo suyo para... Un amigo mío siempre lo sostuvo. Un amigo mío siempre lo sostuvo. Fíjese que yo no soy hijo suyo para que me hable así. Perdón, Carlos. No, que un amigo mío siempre lo sostuvo. Él decía, ya cuando empiezan a decirme, es que fíjese que, ya sabemos que hay un problema grande. Déjame ver la fonética de la... Fíjese cómo lo puso ahí. Fíjese que creo que cómo le puso la fonética. A fi, así como fi, o sea, fi con doble E. G, C, K. Bueno, es que tienen que tener este diccionario. es que yo estaba buscando fisiquear, que también me interesó, y estaba en la F y encontré esta mejor. Fisiquear, ahí está fisiquear. Sí, está fisiquear. Le ha gustado al chino, le ha gustado. Sí, mira, está también Hayan. Hayan, Hayan creo que está, está en el primero. Ah, el uno, el uno. ¿Cómo se escribe Hayan? Hayan con J. Con J. Hayan, y con... Hayan, esta es la primera que está en la... Ah, y pones también un ejemplo aquí. Sí, en todas. En todas. Vale, lees Hayan. Ahí está. Hayan, es la primera de la J. Aquí dice Hayan, edición uno, guanaco, todo inglés. Hayan, adjetivo, a disrespectful individual, someone lacking sophistication, good taste, unrefined, someone vulgar. Ejemplo, I hate Elliot and his jokes, they're not funny at all, he's so Hayan, can't stand him. Y eso es lo mejor. Y eso Hayan. Sí, el contraste entre palabras, entre nombres bien, lo más americano posible, usando palabras alboreñas, también es algo que a la gente le ha gustado bastante. Ya te dije, cuete, pero cuete con V, ¿a esa piensa? Cuete. Cuete, ¿sabes qué? Cuete. Sí, me imagino. ¿Qué es? Un arma. También se lo sabe. Puede ser, también, Pero ahorita, en época de Navidad. Ah, sí, los cuetes. Pero no es los cohetes. los cuetes. es cuete. Es cuete. Ah, I miss the gold all days at Mortimer's Lake House, eating corn dogs and watching the cuetes at the short celebrated part of your life. Es el que... Ah, watching the cuetes. Es que también esa creativa, es que, bueno, un diseñador es un artista creativo también. Claro, sí, sí, pero sí, la verdad que yo he disfrutado haciendo estas dos ediciones y creo que es parte de la esencia de Guanacuto Inglis que se ha disfrutado el proceso y creo que las personas también lo disfrutan al leerlo. Entonces, eso es motivo de orgullo. Tengo otra acá. Tastasear. Tastasear. Ah, es que te has rebuscado, Tastasear. ¿Qué pronunciación más linda? Tastasear a un verdadero en inglés. Pero qué interesante ponerse a leerlo también. O sea, leerlo, te reís, leerlo en voz alta también es otra sensación. De hecho, hay una idea también, tal vez para el otro año, de poder hacer algún tipo de juego de mesa con todas estas palabras. Ah, qué cool. Hay una oportunidad interesante. Ahí, por lo mismo que usted decía, pues leerlo en voz alta y que otras personas también puedan conocer el léxico ya a través de un juego, sería algo bastante chivo. Hay que tener este libro, when I go to English, you nice, los you nice, ¿sabes qué es los you nice? Sí, sí, sí. La usa. La usa. Me gusta, lo fonético es you, o sea, y-o-o-nice, nice, así como nice, nice. Otras palabras, no, no vamos a quemar todas las palabras, aquí, Chino, puedes usar este libro dentro de todos estos contenidos, usa el diccionario de la RAE, usa el de Doña Nadel Carmen Armer, que también tiene un libro sensacional. Dichos y directos. Dichos y directos. Ah, sí, sí, ese libro que decís de Matías Romero, ¿lo tengo? Es extenso ese libro. Es celeste la portada también del libro. Sí, sí, de Matías Romero, por ahí lo tengo. La verdad que hay muchos documentos, creo que todos se complementan, como tú decís, el de Matías Romero es un libro más técnico. Totalmente, sí. Imagínate Matías Romero. No, y además una persona que ha venido haciendo escritos, temas lenguajes, pero esta es una forma también interesante de llegarle sobre todo lo que decíamos hace un rato, a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones, los millenials y los más jóvenes también. Porque hoy los millenials, oye, hay otros atrás. Sí, ya están los centenials. Ya estoy Maitrón también. Ya estás Maitrón. No, pero creo que esa conexión también es importante para no perder estas palabras. ¿Catrín está? No, porque Catrín no es una palabra salvadoraña. ¿Catrín? ¿Catrín? No, Creo que no. Churria, por ejemplo. ¿Quién andaba churria el lunes? No vamos a hacer, no vamos a divulgar cosas víctimas. ¿Quién andaba las orejas heladas andaba churria? Así decía en el colegio. Churria. Word used to call the most common stomach ache. Caused by eating in a disolvid way. Diarrhea. Diarrhea. Sí, also, curso. Curso legal. Curso. Curso. Hay varias formas de llamar a la diarrhea. Churria sí se ve. Sí, sí, sí. ¿Y curso? No, curso no. Es sinónimo. Lo mismo chino. Es lo mismo. Segundo curso, tercer curso. Curso legal. Cuando dicen el Bitcoin es curso legal, ¿qué significa? Dices churria o tenía curso. Mira, qué casualidades de la vida. Oigan el ejemplo de churria. Dicen, Camila won't be able to attend our social gathering because he, she has churria. Así dice. Y los nombres los agarras así. Sí, a los random. Agarras un montón de nombres. Little Jet. Mira, ahí fue el río bastante de pequeño. Ahí tuviste bastante influencia. Sí, totalmente. ¿De dónde aprendiste tantas? O sea, para ser listado, alguien te va diciendo también otras ideas. Escuchar, mira, es que lo interesante fue el primer volumen fue, sí, solo como lo mencionaba antes, fue de mi intelecto, ¿verdad? Lo que yo sabía, lo que escuchaba mis amigos, mi familia, lo que recordaba mis abuelos, etcétera. pero el segundo volumen fue un reto que yo me puse y fue bien bonito porque, bueno, el primer diccionario, como lo dije antes, fue en el 2019, pero ya del 2019 a la fecha, en el 2021, ya había una comunidad considerable de fans de One Acosta English, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue, durante la cuarentena, pedirle a estos seguidores las palabras que no tenían en el volumen 1. Entonces, en este nuevo diccionario son más de 230 palabras que las personas me dieron, me mandaron por correo. De hecho, usted sale ahí en los créditos del diccionario, porque cuando yo vi en el primer programa, me dieron un par de palabras que yo no tenía. Entonces, en el segundo diccionario, al final hay una parte de créditos de todas las personas. Acá está, confirmado. Que colaboraron. Entonces... No sabía de los créditos, muchas gracias, no sabía de los créditos. Sí. Hay varias personas que no lo saben. Entonces, no sabía. Fue algo sumamente bonito, pues, porque yo lo menciono en la introducción del libro, que este diccionario no hubiera sido posible sin todos los seguidores de Bonas Bocantin. No, muchas gracias. No, la verdad que creo que estamos en una época de colaborar. Correcto. Hay palabras que me imagino descubriste que no sabías cuáles eran. Hay varias palabras que son, por ejemplo, yo siempre lo digo, que para mí la palabra que más risa me dio fue catizumbada. Yo nunca la había escuchado. Yo nunca la había escuchado. ¿Cuál? Catizumbada. Esa es nueva palabra. ¿Qué le pasó a Cati? Por ejemplo, una catizumbada de dulces, la que hay aquí, un montón. catizumbada, es un montón. Correcto, correcto. Entonces, hay varias palabras ahí que las personas me enviaron. Hay una que tuve que ir descartando porque nunca la había escuchado y nadie nunca la había escuchado, solo la persona que me la mandó. Pero fue bien chido conocer más de El Salvador a través de todas las personas, los seguidores de Guanaco Twinkies. Entonces, por eso creo que este segundo diccionario le tengo bastante cariño por eso, porque no solo soy yo, sino que ya son todos los followers de Humberto. Entonces, por eso es que el diccionario se llama From El Salvador to the World, porque es básicamente una carta en colaboración, una carta de amor para el mundo. Felicidades Diego, de verdad. Creo que es bien valioso para mucha gente y a veces uno no dimensiona las sensaciones que generas en los lectores. Debes de tener muchas anécdotas de agradecimiento de la gente para dimensionar. Correcto. Y como usted dice, yo quizás no hay dimensiones. Hay personas que sí se me han acercado y hay otros que no, quizás no. Pero lo más curioso y que siempre le cuento es un follower de Japón, un salvadoreño desde Japón, que comenta cómo consiguió una novia japonesa por Guanaco Twinkies, porque le enseñó la página, le enseñó el diccionario, se lo regaló y fue con Mirapa para que conozca más de mi cultura. Y me escribió después de que le hizo caso, ya eran novios. Entonces eso fue, son como parte de las anécdotas. Hacer padrino de la boda. Fuera de lo máximo. Le dijo, te voy a hacer un jiqui. ¿Qué es eso? El jiqui no está. No, ese no es salvadoreña. Jiqui no. Jiquilijo, ¿no? Jiquilijo, espérate, no, mentira, estoy hablando de otra cosa. Mira, el indiada, dice aquí, indiada, indiada es la generación de cristal. La indiada. Sí, sí, es un poco complicada, por eso mismo, sí, sí, sí. Pero, fíjate que no, es parte de nuestro, de nuestro léxico. Yo ahí tengo un tema de, de que no hay que tener, hay que tomarlo tan en serio, a veces en algunos términos, sí, hay alguien que se puede sentir ofendido. Correcto. Mira, yo no sé, hay un montón de términos que usábamos más en los ochentas y noventas, que ahora ya no, quizás son tan correctos, políticamente correctos, digamos. ¿Ejemplo? No, no, Ese, por ejemplo. La indiada. La indiada, no sé, están indios, hay gente que se, ajá, hay términos que, no, y con razón, porque, porque pueden herir sensibilidades, pero han sido parte de la cultura. Es correcto. que ahí sí, no hay, hay que meterle, porque ha sido parte también de la cultura, de la forma de hablar, y no hay malas palabras, solo hay malas intenciones. Bueno, que de hecho, hablando de malas palabras, de ese va a ser el tercer volumen. ¿En serio? Sí, pero no hay malas palabras, en realidad, no hay malas palabras, malas intenciones, sí. Sí, bueno, sí, bueno, palabras vulgares. Ahí te podemos ayudar, ¿verdad, Chumito? Sí, voy a venir un día, a hacer un brainstorming con ustedes. Sí, aquí, aquí fluye. Vale el pulido de aquí, maestro. Uy, aquí dice, pupusear, ¿qué es pupusear? Pupusear. Elía lo está poniendo aquí, pupusear, comer pupusa. Pupusear, no sé, echar pupusa. Aquí están, y para encontrar palabras, y depende de las regiones, también a veces. Sí, 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 sí. Bueno, felicidades de verdad, por este segundo, hijo, porque es como un hijo, un diccionario como este. Aquí nos quedan estas ediciones, porque las puedo usar. Sí, sí, por favor, con todo gusto. ¿Cuánto tiempo te tomó cada uno de los? Porque uno tiene más palabras que otro. Sí, mira, el primero fue más rápido, porque estaba, como te dije, en la época de la universidad, donde uno cree que los parciales, y todo eso, es como el estrés de la vida, pero ya en el segundo volumen, ya en la época laboral, te das cuenta de realmente que es estar estresado. Entonces, el primer volumen, creo que me habrá tomado unos tres, cuatro meses en hacerlo, pero, pero no lo lancé hasta como años después. El segundo volumen, sí, sí me tomó, quiero ver, poco más de 10, 11 meses. 11 meses. Ajá, por ahí, por ahí, por ahí, porque primero tenía que, bueno, primero tenía que recopilar las palabras que me habían mandado las personas, después corroborar si, 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 pues, si las palabras eran verídicas, de ir a hacer la definición, de ir a traducir el inglés, después hacer las ilustraciones, hacer el diseño editorial, entonces, sí, un poco más de casi el año, la verdad, hacer este segundo volumen. Ay, aquí están poniendo un montón de palabras, Wio, Wio, sí, 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 Wio, también volvemos a lo mismo, que puede llegar a ser un poco ofensivo. Mira, y cómo es el proceso creativo, porque ahí nos estabas enseñando que le dabas el crédito a las personas, pero, te encontrás las palabras en las conversaciones y las anotás, o te sentás y haces un brainstorming, o sea, cómo se te viene tanta palabra, porque, en el primero son más de 180, y en el segundo son más de 230. Correcto, bueno, mira, el primero, como te dije, sí, yo siempre estoy con el celular, y si escucho una palabra que nunca había escuchado, o esa se me había olvidado, la anoto, por eso mismo. Ya viste que anotó pupusear, y aquí dicen que pupusear es cuando hay una herida infectada, y le sale pus, la pus. No, pupusear es echar pupus. Y luego la gente la aplica para otras cosas allá, no sé. Ah, vaya, pues sí, pero entonces, vas anotando. Voy anotando, voy a escuchando, a veces que, bueno, ahora que ya se sabe de Wanna Go To English, hay personas que me dicen, mira, no he visto esta palabra en el diccionario, por favor, ponela, o hay personas que me escriben, mira, mi abuelo me decía tal y tal palabra, no la he visto en tu diccionario, por favor, ponela. Entonces, creo que parte vital del proceso creativo es escuchar a las personas, ponerles atención, pues, cuando te escriben, cuando le escriben a Humberto, o cuando hablan conmigo. Entonces, sí, parte de este proceso es escuchar, anotar y validar. Porque como les dije antes, hay palabras que sí las personas me mandaron, pero, por ejemplo, recuerdo una vez que fui a otra radio, que me mandó, la audiencia me mandó la palabra cuchuchito. Cuchuchito. Yo le dije, bueno, la voy a anotar, pero al llegar a mi casa voy a corroborar, no encontré definición, no encontré nadie que la usara, entonces, tuve que descartarla, pero me quedó ahí como la espinita, de que si realmente existe esa palabra cuchuchito, o solo era quizá algún invento del abuelo, de esa persona. Entonces, hay como diferentes cosas, pero sí es parte del proceso, anotar, escuchar y validar. Aquí Elías dice que yo leí mal, no era pupusear, es pus, pusear. Perdón, yo leo mal, tengo un déficit de tensión. Tenemos que irnos ya, híjole, Rosalinda tiene, voy a poner tres mensajes, porque hay muchos mensajes aquí de la audiencia. Hola, Rosalinda, adelante. Hola, buenos días, Pencho. Bueno, yo te puedo decir que tengo una anécdota, yo trabajo en un laboratorio que antes, trabajamos con gente de Cuerpo de Paz, muchos de ellos americanos, pues, ¿verdad? Sí. Y, pues, a veces cuando yo me tocaba hacerles exámenes y todo, entonces, si les preguntaba qué era lo que les había pasado, que por qué les hacían los exámenes, me decían que por qué les había, porque tengo churria, me decían. Entonces, ya les cambiaba yo la palabra y les decía, ah, ha tenido diarrea, ¿verdad? Porque, el español que ellos aprenden es el del cantón, el del pueblo, a donde los envían. Así que, qué bueno, pues, este diccionario le va a servir a muchas personas, que como, pues, como ellos, como gente americana, no sabe qué significa esta palabra. Muy bien, muy bien, lo felicito. Rosalinda, gracias, aquí voy a dejar otro de Juan Carlos, ¿qué pasó, Juan Carlos? aquí va una oración, este maje se la pica, si yo lo vive, si yo lo vive hartándose, un gran sopón de mundongo. Bueno, ahí poniendo ejemplos, bueno, así Andy Guevara, híjole, ya te voy a pasar todos los mensajes, porque te están dando palabras aquí, y si aquí podemos pasar horas haciendo un ejercicio. También sale otra versión también. La otra versión. ¿Saben qué? Chacarita Records, y el gringo, va a cantar hoy el gringo, el gringo, el gringo va a cantar hoy, hay un tema que hemos hecho en el momento, Chacarita Records, el maestro. Chacarita, ¿quién va a poner a cantar al gringo? Sí, con el libro, y con el diccionario. Que suene, entonces, para cerrar hoy, lanzamiento oficial hoy, aquí en la tribu de Guanaco to English, volumen 2, que suene el tema. Adelante. Esta es la historia de un gringo, que vino a El Salvador. Solo sabía decir gracias y por favor. Entonces un libro azul se encontró, y un nuevo vocabulario él aprendió. Guanaco to English, Guanaco to English, Guanaco to English, The Book. Hello, my name is Miles. Qué chivo este volado. Dile a ese chucho, que deje de latrar. Con el diccionario he aprendido muchísimas palabras. Dicen que hace más chiche aprender tanto caliche. Aprendiendo tantas cosas con palabras muy jocosas, Diego Argueta te presenta la continuación. Guanaco to English, Guanaco to English, Guanaco to English too. Guanaco to English, Guanaco to English, Guanaco to English too. Tengo la esperanza, que ahora que hablo mejor, en este lugar tan lindo, yo encuentre el amor. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Bárbaro Chacarita! Rumpiéndola siempre. Increíble, talento. Otro para los temazos, para los hits. ¡Para los hits! ¡Ey, felicidades! Y a ti también, Diego. Gracias a todos por recibirme, la verdad. Y gracias por venir a presentar el libro, y por los créditos también. Por supuesto. No, hombre. No sabía. No podía faltar, por supuesto. Gracias, Diego. De verdad. Diego Argueta, si quieren comprar el libro, estará... Mañana, mañana. Bueno, estoy en la tienda, Najanché Metro Center, y Bambú City Center. Si no, mañana aquí en Torre Futura, el mercadito, a partir de las 10 de la mañana. ¿Vas a tener libros aquí? Correcto, sí, sí, sí. Cuesta 10 dólares, y la verdad que es un documento, y hay que tenerlo mismo. Creo que da lo más caro, amigo. Vendámoslo. El chino ya ha sacado, Guanaco Tuinglich. Y se lo firme, Diego. El doble le sacamos. Bueno, aquí en el mercadito, en Plaza Futura, mañana, y en Najanché, Guanaco Tuinglich, los dos volúmenes. Correcto, sí, sí, sí. Gracias, Diego. Gracias, gracias a todos. Diego Argueta, con nosotros. Si no, yo la plática completa en podcast.